Hey que pasa chavales, aquí Link, vamos a darle al Shards of War, un día más nos encontramos en Empire City, vamos con Calibre y su skin de Naxrout También tenemos aquí la interfaz apropiada para esta skin y bueno, estoy en solo que ahora mismo no conozco a nadie, ni de mi equipo ni del rival, así que va a estar igualado yo creo esto Ahora os enseño un poco la build, la tenéis en la descripción también, si no aquí, Dinamo Armónica en la A, Parásito Fundamental en la B El único personalizado que vamos a usar es en el de la C, el suyo, el que mejoramos la pasiva, aumentamos un 20% el daño En la D un Rayon Trópico, en la E un Circuito de Gravedad y en la F Cascos Criogénicos, es una build bastante estándar para Calibre Y... vámonos, vámonos de aquí que nos revientan Ahí está Vamos a baquear, no quiero gastar ahora mismo el Curar y nos vamos a ir para Bot porque está aquí, esto de aquí Los drones de artillería Vamos a ver, es que no, si veo alguna primada por aquí, está Luga, es el único que conozco No me había fijado, que va con patches Y bueno, nuestro equipo es Décima Cobra Rino El servidor y Warhead con un Traum Bail, Patches, Pulsar, Valkyrie y Rep Voy a ir haciendo yo esto Dejamos el espacio activado, vale, no lo volvemos a activar por segunda vez El click derecho lo más cercano posible, por eso estoy pegando tan cerca Porque vamos, ahora no me lo hago con click derecho, ya está Si lo hacéis de lejos, pues se van a perder balas que no se van a ir acumulando Vamos a ir a ayudar, se han hecho también el drone suyo Para atrás Te van a reventar, niño Bajan todos, eh, bajan todos No deberían bajar todos, han dejado esto desprotegido No iban a meter un espacio, pero es que iba a morir, yo seguro Venga, si no la he cogido, ¿qué me estás contando? Voy a pusear esto un poquito Para atrás No todos los días son domingo Hay que vaquearse Hay alguien en top, eh, no sé si estará haciendo la jungla o no, pero Hay un drone en top Voy a subir yo Me voy a curar un poquito Y voy a ir para allá Lo malo es que me vengan por aquí porque no tengo el punto de visión capturado Pero bueno, hay alguien, hay alguien aquí Hola, Rev ¿Qué pasa, Rev? Pues ya está, es que, ¿qué más quieres? Por Dios ¿Qué nivel es? He morado Madre mía, Rev, fija, en serio Estoy a lo último Cuando quiera uno contra uno supongo que lo ha puesto Bueno, contra Rev, uno contra uno con calibre Yo creo que la ganamos, eh Los de ataque básico a la Rev la joden bastante Cuestión de esquivarle el stun con nuestra ulti o una cosa a la otra Venga, Rev, la Rev está calentita Cuando tengamos el nivel 6 Nos pegamos Acosador es mi segundo nombre Te estoy reventando, hija ¿Qué quieres que te diga? Venga, ponte a tirar ya la torre Ala, calentita que te vas No sé dónde está el rival Así que nos vamos a ir un poquito para atrás Vamos a pusear esto al máximo rango Nos vamos a poner por aquí, por aquí Y en cuanto se acerque Hostia La zoneamos La estamos zoneando bastante, gente Vamos a pegar a la torre ya que estamos Es que tal, a que te acerques te voy a reventar, hija Me interesa más tirar a la torre que matarte Pero bueno Pues ya está Me tiraste el dron Y yo te mato Vamos a coger esto Y a tirar la torre Ponemos esto para farmearnos Esto rápido Que se puse la línea Rev subirá seguramente Yo ya me he curado full Y nos vamos para atrás 2-0-0 Bastante experiencia El que más Estamos a punto de subir a nivel 6 En unos segundillos En cuanto se farmeen mis compis A un drone Subimos Voy a capturar esto Podría hacerme rev en uno contra uno Pero voy a esperar A que tenga el nivel 6 Por si quiere enfrentarse a mi Más o menos Que estemos igualados ¿No, gente? Y a ver quién es el mejor Ya tenemos ulti Quiero ver Una cosilla A ver Rev Ahí va Buah, le he hecho mucho daño Pero ya más no puedo hacer ¿Estuneaste? No Vamos aquí Están los drones de bot Nos equipamos Su objeto personalizado A lo mejor se lo están haciendo Cuidado con la ulti Ah, no tienen ulti todavía Joder Me voy a tener que pirar aquí Me voy a tener que ir Va a morir cobra Como no se pire Pam, pam, pam Todavía no son nivel 6 Le sacamos un nivel Vamos a ver Podríamos hacernos el drone tanque La verdad que nadie me va a venir a incordiar aquí Están ocupados por ahí Metemos el espacio Nos juntamos a él Que derecho No tengo full vida Así que no sé si me lo voy a hacer Si no tiramos al de ulti A ver Si, si, es que me lo hago Justito Pero me lo hago Estaba ahí Red capturando el punto de visión Esto ya cae Vamos a bajar Para ayudar Red también se ha hecho el drone tanque Seguramente con ayuda Porque Red no se lo hace A estos niveles Ni mucho menos Vámonos Vámonos No tenía mucha vida yo ahí Pero bueno Uno cayó No sé si fue uno por dos De nuestro equipo O uno por uno No estoy seguro Pero bueno Después damos esto Nos curamos bastante Tenemos la cura Si no me equivoco Así que la vamos a coger Si, si que la tenemos Y de paso La del drone de artillería Está la cosa igualada Ya nos han remontado La única torre que ha caído Es la que he tirado yo antes En top Así que bueno Poquito a poquito ¿No gente? Viene Rhino aquí Y ya está Vamos para Mith Seguro que te quieres pegar Pues nada Gente Otro por aquí Ah Que putada Buena Pachas Iba a caer esa Esa caía Pachas habrá pirado ya Un rayon trópico Con la D Voy bien Voy bien En esta partida No está mal Ay, ay Métete Métete en el silencio Nos cubrimos Del básico De la torre Y debería vaquearme Porque aquí no tengo Nada que hacer A ver que sale 1,41 1,21 Vamos para bot Vamos para bot A ver que provocar Este enemo Fácil Desinstalar el juego Deja de jugar Con los pies Sois malísimos Soy un dios Vamos a curarnos Un poquito Aquí A básicos Lo matas Lo matas Ahora sí Me hicieron mucho daño Ante los minions En la línea Me van a matar Te matan Te matan Niño Uff No sé ni como escapada Ahí Tiene Escudo vasivo O algo No, no, no No sé ni como A lo mejor no tenía Ulti El El bailo Algo Vamos a hacer Unos ladrones De bot Este acaba De respawnear Se acaba De hacer Su drone El pulsar Ah, no, no, no Acaba de respawnear Lo único Vale, vale Pensaba que se lo haya hecho Estoy pendiente del minimapa Porque no veo el pulsar Vale ¿Quién es Tenka? La Valkyria se ha desconectado Claro que sí Que te vean ¿Por qué no? Ah, no, no Vámonos Vámonos Venga, loco Va, y ese salto Si salto Desde Parla Me van a meter La ulti patches Obviamente Esto se lo han hecho A ellos, ¿no? Sí Tengo esto Vale Vamos a cogerlo Antes de que tiren la torre Y nos hacemos el drone El drone El drone de artillería Vamos a ver Si tiramos esto rápido Cuidado Creo que sí Tengo ya Lo de Lo de la facción O sea Lo de la facción Lo de la ruleta Vamos para atrás Que no nos pille Que no nos pille El toro Pulseamos esto Y nos piramos de aquí Aquí no vamos a hacer nada Está res por ahí Si le baja la vida Es que se está haciendo El drone De artillería Sí Se está haciendo El drone de artillería No me va a dar tiempo A llegar, ¿eh? No me va a dar tiempo A llegar Pero bueno Míralo Está ahí ¿Te vas a pegar? Ya veo El uno contra uno Que quería Ya lo veo, sí Cada vez que se quiere Enfrentar conmigo Uy Vamos a despusear esto Ya ha caído la torre de top La de bot también Está a puntito De caer Solo nos quedaría Tirar ese bot Hay que tirar ese bot Como sea Lo que pasa es que Están todo el rato Defendiéndolo Les pusiamos esto Capturamos punto de visión Y pusiamos mid No sé qué quiere decir Está res capturando Punto de visión Creo que me sube Vile ¿Puede ser? No Vile va A Reno Está muerto Vamos a ir por detrás No, no ha subido A ver si sube Pero no No ha colado Está ref aquí Eso sí que no La podemos hacer Pam, pam, pam Alguien se va a tener Que ir a top A defender Seguramente vaya ref Bueno, los ref se queda Ahí Pues esto se va a pusear Solo Vale, se han hecho La valquiria Por ahí Voy a ver Si me puedo hacer Esto yo solo Va a ser Algo complicado Pero bueno Escudo humano Me ha saltado Me ha saltado el logro Todavía no he muerto Toquemos madera Para que siga así Hola Me voy porque viene ref Vamos por aquí A farmear esto Ahí está Esta va a ir Va a bajar Míralo Vámonos Vámonos Venga Ah, qué pena Qué pena Me ha pillado ¿Qué tiene? El ítem este No, no, no lo tiene No lo tiene Pues me ha pillado Con el máximo rango Buena esa La primera vez que muero Madre mía Cobra Mijo A ver ¿Quién me ha hecho más daño? Rev, rev 2800 En 10 segundos Unos 200 de daño Por Por segundo Buena Esa ulti Wargea Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Vamos para abajo Vamos para abajo Que se está puseando esto Lo tonto 2000 puntos No es jamás ¿No? El mejor de la partida De momento Madre mía Y gastando ultis Contra un bot Si es que Vamos a pusear Vamos a pusear El Eso ya Vamos Ven, ven aquí Madre mía Uno contra uno Eh, rev Nada Le silencio al stun Me iba a stun No me ha hecho falta Ni ulti Le silencio al stun Y ya está Muerta Ay, gente Se va Se va la fuerza Por la boca Algunas veces ¿Qué dice? Ah Vámonos Le silencié la ulti Sabía que me la iba a lanzar Le metí la ulti Y el saltó encima Vamos a curarnos un poquito Por aquí El bot no sirve Ah No he salido de ahí Me ha stunido dos veces No he salido de ahí Rev está aquí Rev aquí No sé qué dice Es que lo pone en su idioma Y no me entero De lo que pone ahí Joder Todo sí que se ha puseado Eh Rev está a punto De acabarse esto Se lo está acabando ya Se va a escapar No le tires ulti No le tires ulti ¿Qué notas? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué ha vuelto? No sé Vamos a sacarle un poco de quicio a la rev Jejeje A ver qué dice Ay, rev, rev De hecho la vil que lleva No sé qué dice Jejeje Madre mía Estamos igualados de nivel Incluso nos sacan ellos más Pero bueno No veo que les baje la vida No se están haciendo ningún Dragón Se han hecho el dron de Mith Lo único Siempre un ojo puesto en el minimapa Gente Vamos a capturar este punto de visión Que nos va a venir muy bien Ellos van a venir Desde Mith a hacerse el dron de top Así que seguramente estén por aquí Ah, mira, mira Se lo acaban de hacer Se lo acaban de hacer Me voy a quedar por aquí Me voy a quedar por aquí Ahora Uno menos Dos menos Tres menos Sabía que iban a venir Gente, sabía que iban a venir Estaba claro Estaba claro Se habían hecho el dron de Mith Luego el de top Pues lo siguiente que iba a ser Pues irse al dragón A cortárnoslo Ya voy a defender esto un poco Porque está aquí la calibre Pulseando a muerte Ya está Con el dragón Debería ser suficiente Para tirar el inhibidor Así que vamos a intentar Ir para allá Solo está reviva Así que sí Sí, sí, sí Uff Saltaré con ulti ¿No tienes? Si me diese su velocidad Me metía a full up Por ella Pero bueno Vamos a esfusear esto Está aquí Aquí paches Proteger 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 Ahora mira Claro El gem nos saca Tenemos un bot y tal Sí, pero Todas las veces que le ganan Uno contra uno Estábamos igualados de nivel O sea Eso no tiene nada que ver Y ha sido siempre Uno contra uno No ha habido ayudas Por ningún lado Vamos farabots Hacernos ese dron Incluso esto Esto ya cae Aquí me vienen los Los drones Esto ya tiene un color especial Vamos a hacernos Los drones de bot Van a salir ellos Y van a venir a bot Así que deberías Haberte venido aquí A ayudarme Están los tres ahí No creo que baje nadie Vale, perfecto Perfecto Este se ha dejado Abierto el chat No sé No sé dónde están No sé si se ha ido El Bile Se ha ido a por el otro Podemos hacerle una visita A Bile, ¿no? Que se lo está haciendo Aunque no les veo Que le baje la vida Y no me da tiempo Esta vez a meterle El silencio Esta vez no le he metido El silencio Venga Venga, no Como me está útil La Valkiria Me voy a ir Al otro barrio Ahí va Perfecto Perfecto El dragón Debe quedar poco Ya dos minutitos Nada más Vamos a ir A ver si nos cargamos Al décimo, ¿no? Aunque no me va a saltar El logro Pero bueno ¿Dónde está Ref? Que la tengo ganita Si está muerta No hace nada Vamos a ir para Mid A fusear esto A Pats es mejor No gastar mucha habilidad Con él Porque me vas tunear O vas a gastar ulti Y yo voy a gastar Muchas habilidades ahí Ven aquí Eso es lo que ha durado Dos segundos Dos segundos Es lo que me ha durado Ref Madre mía Ref, hija Pues hacemos esto Viene el warhead A echarle una manilla Vamos a tirar el top Aunque vienen A defenderlo Vienen dos tíos A defenderlo Vámonos de aquí Déjame pasar Gordo Vamos para abajo ¿Esto ha caído ya? Sí, esto ya ha caído Pero está a punto De respawnear Así que Habría que quedarse Por aquí Ha aprendido Ya ha aprendido Ya el El baile Cuida con las ultis No, no, no Que cojas eso Digo No te va ¿Qué es? ¡Hala! Otra vez Cazada No le da tiempo A volver No le da tiempo A volver Le ha liado Mazo ahí Me vas a tirar Ulti Y me tengo Que echar La de encima Para atrás No Cogemos la Joder Que manía tengo Con vaquearme Que no me quiero vaquear Que quiero coger la vida Venga no Venga no Pues ahí Pues ahí tenéis Gente Espero que os haya gustado La partida Sobre todo el tema De los unos contra uno ¿Vale? Que cojáis los Ítems De la build La tenéis en la descripción Y bueno Vamos a ver Antes de nada Voy a quitar la Interfaz Y vamos a A ver lo de La ruleta La suerte De la fortuna A ver que nos ha tocado Esta vez MVP no está mal 13-2 Perfecto Vamos a ver Misiones La ruleta La fortuna Gira Venga una skin Una skin Una skin No me va a tocar Maldita plata Oh Un cupón Oro 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 No está mal 300 de oro 300 de oro Es lo que me cuesta Tirar esto A ver que toca aquí No aquí no la voy a usar Esta cual es Cell La de bail Otros 300 Bueno no está mal Me sirve para la anterior Esa que usé De los 300 A ver si me toca Es que aquí lo peor Que te puede tocar Son Los dos peores de plata Yo creo O sea El de 200 250 600 O dependiendo del caso Los dos peores de plata El resto ya compensa Ya compensa La tirada Así que nada gente Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Bienvenido Emil O como te llaméis Y nada Meteros en la alianza Que hay sitio de sobra ahora Un poquito más Nos vemos Nos vemos